Hola, hoy haremos una letra B Muy bien, vamos a necesitar inflador manual y un globo, así que está muy fácil Vamos a inflar nuestro globito Le vamos a dejar aproximadamente unos 5 dedos sin inflar Ojo que es un aproximado Bota un poquito de aire, 4 dedos acá Eso para tener un cuellito Al final nos va a ser útil Un cuellito así Listo, ahora sí Vamos a definir el tamaño de nuestra B Yo lo voy a hacer más o menos de unos 15 dedos aproximadamente Entonces primero tengo que hacer una burbuja de la mitad de dedos, unos 7 dedos Ahí Una burbuja de unos 7 dedos aproximadamente Ahora vamos a hacer pellizcos Vamos a hacer primero una burbujita Ahí, luego esa burbuja la hacemos pellizco Voy a hacer otra más acá mismo Hago una burbujita Otra vez Y le hago pellizco Fíjense que trato de juntar acá Agarro la burbuja La giro Presiono también Doy vueltas Y ahí tengo pellizco Perfecto Voy a hacer una tercera Presiono bien Hago una burbujita Esto es para que se hablan del globo, ¿no? Hago la burbuja Hasta ahí Burbuja de 7 dedos Pellizco, pellizco Burbuja Que ahorita la voy a hacer pellizco Ya saben Sujetan todo Agarran esa burbuja Y la estrujan Giran Hacen ese pellizco Nos va a costar más con este Ya son 3 Son bastantes Entonces nos va a costar más Y listo Entonces ahora Lo que tengo que hacer es copiar La burbuja que tengo acá Sí, estoy haciendo esto para ver que coincidan los tamaños Porque tiene que ser igual Coincide Entonces Ahora sí como les dije Que está ahí arriba Ahora sí vamos a hacer Aquí arribita Un pellizco más Entonces hago una burbuja pequeña Junto todo Agarro la burbuja Hago pellizco Listo Hasta ahí estamos Ahora vamos a hacer aquí la parte de la B Calculan el tamaño Si yo me pongo a ver el tamañito son Unos 12 dedos sin inflar más o menos Pero depende de lo que ustedes vean conveniente Yo lo voy a hacer ahí Presiono Hago la burbuja Y ahora voy a juntar este espacio Con los pellizcos acá ¿Sí? Vean por dónde pasarlo Vean que aquí hay lugares por donde yo puedo pasar Simplemente quiero que dé Una vueltita Pueden pasarlo por acá si quieren La cosa es que no se nos vaya a deshacer ¿No? Ahí está Entonces ahora sí viene la etapa de acomodar No nos confundamos Yo lo que quiero es que esto quede así Entonces van acomodando para que eso suceda Como ven acomodando es algo que sucede Ya tenemos casi lista nuestra B Quiero que esto quede más en curva todavía Entonces Esa fricción puede ayudar bastante Ahora la parte de aquí abajo Calculamos Hacemos una burbujita Este espacio lo vamos a juntar con la boquilla Agarramos la boquilla y lo juntamos Damos vueltitas Listo Podemos dar vueltas con la boquilla La boquilla es el globo con el que comencé ¿No? Voy a darle vueltitas Y no se va a deshacer Ahora lo que voy a hacer es hacer un pellizco Para que quede como aquí arriba Entonces voy a hacer una burbujita Y junto todo Hago pellizco Listo Lo voy a girar un poquito más Para que se asegure Porque no es igual a este otro Entenderán porque es el final ¿Ya? Entonces la boquilla Que la estoy agarrando acá Y la vamos a juntar con esto Como está muy grande Lo que voy a hacer es Cortarlo Y ahora me queda la boquilla Con el globo que acabo de reventar Esto con cuidado lo voy a amarrar Preferiblemente le vamos a dar doble nudo Pueden cortar si es que se ve algún excedente O pueden dejarlo así nomás Hacemos lo mismo Bueno, ya hemos terminado Ya tenemos nuestra letra B Así que comenta si es que quieres que sigamos haciendo esto Si es que te gusta Para que hagamos todas las letras Ya hemos hecho la letra A anteriormente Ahora tenemos la B Y podemos hacer todas las demás letras Así que nos vemos en el siguiente video